¡Ey! 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 A María Elena yo vine a ver Me acomponiendo todo mi querer Me dices que quiero ser tu marido Porque me adoro linda mujer Ella me dijo que aceptaré Yo te entregaba mi corazón Toda noche yo te esperaba Porque te quiero linda mujer Con un beso lleno de amor Yo te entregaba mi corazón Porque yo quiero a mi morenita Yo estoy con ella en Hoy María, María, María Elena María María, María, María Elena María, María, María Elena Y de haber, te proponí en todo mi querer Y de haber, te proponí en todo mi querer Y de haber, te proponí en todo mi querer Y de haber, te proponí en todo mi querer Y de haber, te proponí en todo mi querer Representaciones 4.000 Y de haber, te proponí en todo mi querer Y de haber, te proponí en todo mi querer Y de haber, te proponí en todo mi querer Y de haber, te proponí en todo mi querer Y de haber, te proponí en todo mi querer